Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Gladys y hoy lo que quiero hacer es una cajita Tengo estas maderitas que les he pegado papel, las he entintado Y quiero hacerme una cajita para guardar estas cintas Así de esta manera Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Yo he cogido dos planchas de papel, de cartón contracolado de 2 milímetros Y lo que he hecho fue cortar cuatro piezas de 10 centímetros por 30 y medio O sea, 12 pulgadas Luego, dos piezas de 9,6 por 10 pulgadas Por 10 centímetros, perdón Y luego he cortado una pieza de 10 por 5 centímetros Y a los 3 centímetros he tirado una diagonal y la he recortado Entonces, lo siguiente que voy a hacer Va a ser encuadernarla Encuadernarla, armar la caja Dios, hoy como estoy Vale Una pieza la utilizaré para la base Luego irán otras dos piezas aquí Aquí las piezas pequeñas La otra pieza grande por arriba Y la solapita le pondré un imán Que es para cerrar la cajita Y quiero que esto se levante así ¿Vale? ¿Qué pasa? Me he comprado Estas esquineras para cartonaje de mi tienda de arte No he hecho el haul Porque simplemente compré esto y fundas Y no sé si me van a servir Porque no sé yo Yo estoy acostumbrada a hacerlo como lo hace Julio Toledo Que sobre la base pega los cartones Y lo que estaba viendo Es que claro La primera ranura es de un milímetro y medio La segunda de dos Y la tercera es de tres milímetros Entonces ¿Qué pasa? La forma de encuadernar que tengo yo No sé si me valdrán esto Pero lo que sí puedo Es pegar Armar la caja Sin la base Y probar si esto me funciona O no Así que Utilizaremos esto Cola de encuadernar Otaki Esta cinta para reforzar Y algún papel Algún trozo de tela Para la Tela de encuadernar Tela Para las partes de la bisagra Y Dos imanes Y después papel decorado Pues vamos al proyecto Entonces Como quiero probar si esto me va a ir bien o no En principio tendré que hacer La parte De los costados Entonces Esto de altura Todo tiene Diez centímetros Entonces Por adentro Voy a poner cola Lo voy a hacer con cola No con taqui Me gusta utilizar esta Supuestamente Esto lo tengo que poner aquí Y esto Es lo que vendría aquí Y como lo quiero Sujetar Pues Esto tiene que ir En la segunda ranura Vale Y así lo dejo Vamos a ver La siguiente pieza Creo que he cogido ahí Dos de arriba Y bueno Pues Lo mismo Esta Esta es la Que es más corta Entonces La tengo que pegar Sobre este lado Me gusta esparcir La La cinta Con esta espátula Vuelvo A poner esto Aquí Yo chicas La verdad Que no sé Si esto Esta Es la pieza Que tiene que Bueno De momento Esto se sostiene Seguiremos Esto me resulta Muy raro Lo de utilizar Esta cacineraria Estoy probando Por primera vez Vale La altura Es esta Y aquí También Exactamente Lo mismo Voy A ponerle Aquí Y aquí Y aquí Esta es la Esta es la Que tiene que Llegar Hasta la Esquina Lo mismo Por aquí Y ahora Esta es la Que va Encajada Aquí Le voy a poner Esto Para que Se sostenga Vale Voy a dejar Que se seque Bien Esta parte Si Para luego Pegarla Pero Ya que estoy Voy a aprovechar Y lo voy a reforzar Con cinta Vamos a reforzar Todas las uniones Bueno Le he quitado Todas las esquineras Y ahora Lo que me tocaría Es En uno De estos cartones Pegarlo Por encima Te lo he quitado Y ahora Y ahora Gracias. Gracias. Y ahora sí toca reforzar todas las esquinas, todas las alistas. Gracias. Bueno, lo voy a reforzar todo por afuera y creo que nada más, y por adentro creo que le daré una pincelada de pegamento. Voy a hacer esto y cuando esté todo listo, vuelvo. Vale, lo siguiente que voy a hacer es unir esto como si fuera una encuadernación. Entonces, esto es simplemente un trocito de cartón de medio milímetro y yo lo que suelo utilizar, ahora que tengo la tabla de corte está en centímetros, es como un esparadrapo adhesivo. Que también puedes utilizar o mi fin, cinta de carrocero o tela simplemente. A mí la verdad que este me encanta. Gracias a mi amiga Anabel, que es la que me probé del mismo. A ver. Le voy a dar la vuelta. Está súper pegado o yo no tengo fuerza, ¿eh? También puede ser. Voy a dejar un poquito más para aquí. Y ahora simplemente pegarlo ahí con la plegadera. Que, bueno, aquí tengo esta, pues le daré con esta. Vale. Entonces, aquí deberemos poner luego un imán. Lo siguiente que tengo que hacer es... Creo que voy a encuadernar esta pieza con el papel que quiero poner. Y luego la uniré aquí. Aquí. Bueno, he apoyado la caja donde debería ir, le he puesto la misma cinta y simplemente calculando le dejaré la misma medida. Lo que pasa es que aquí la cinta no la podré poner como toca, ¿sí? La deberé recortar. Entonces. Esta parte de aquí la voy a cortar al ras. Esta parte de aquí la voy a cortar. Y luego la voy a cortar. Entonces. Aquí. Vale, voy a cortarle Simplemente hasta aquí Y luego esta parte Lo voy a cortar Un poco recto y en diagonal Vale Ya ahí me vale Ahora reforzaré por adentro Un poco recto y en diagonal Un poco recto y en diagonal Vale Y yo creo que quedará bien Voy a medir las maderitas Perfecto Como quiero que el imán me quede escondido Lo que voy a hacer Va a ser ponerlos ahora Antes de empezar a forrar las piezas Vale, le pondré Los imanes Estos creo que son de 2 milímetros O de, no, son más finitos Son de 1 milímetro de ancho Son de 1 milímetro de ancho Vale Entintaré Para que me quede La marca Uy Me estoy yendo de plano Pues Le pondré un poco de Le pondré un poco de tinta aquí Para que me quede la marca Y saber dónde lo tengo que pegar Bueno Simplemente He pegado esta parte de aquí Y para saber cómo cortar He doblado así Aproximadamente Y he cortado aquí Lo voy a abrir Para que lo veáis He cortado aquí En pico De los dos lados Aquí recto Y aquí Esta parte Pues ahora lo que toca Es ir pegando Toda esta cartulina Y aquí Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.